Buenos días, vamos a preparar el desayuno muy nutritivo, dos tazas de maicena, dos tazas de leche, cuatro huevos, cuatro plátanos, una cucharita de aceite, una cucharita de vainilla, un cuarto de proteína y miel de enjambre para ponerle a los pancakes. Todo esto va a ser licuado en la licuadora. Ya está todo en la licuadora menos la miel. Los ingredientes ya están molidos. Vamos a sprayar el comal donde los voy a cocinar nomás una vez, nomás al principio. Con un spray de mantequilla. Así nos quedaron nuestros panqueques. Vamos a condimentar con arándanos. Vamos a poner una poquita de miel de enjambre. Deberamos un poco la mozada. Vamos a hacer assinistos. se quedó nuestro desayuno de hoy espero que les guste y que lo preparen para ustedes también muchísimas gracias mi gente feliz día